¿Qué tal? Muy buenas tardes chicos, el día de hoy vamos a hacer la preparación de la típica sopa de la chule ruiz que todas las noches la antojamos es una sopa maruchan como esta, puede ser ramen o puede ser de vaso, cada quien la puede realizar a su gusto pero de preferencia yo les recomiendo que agarren un sabor más riquísimo con esto, con este tipo de sopita ramen vamos a tener lo que viene siendo el chile, el chile que tú quieras agregarle, el clamato que es el ingrediente principal limoncito, lo que es la zanahoria, el apio y el cilantro vamos a picar lo que viene siendo la zanahoria, el cilantro y el apio y lo vamos a ingresar al agua hirviendo, ahorita nos vamos para ese paso en esta parte chicos ya tenemos lo que viene siendo la verdura picada que es el cilantro, el apio y la zanahoria cada quien la va a picar a su gusto, a mi me gustan trozos un poquito más grandes entonces pues lo disfruto un poquito más esto lo vamos a ingresar a lo que viene siendo al agua hirviendo vamonos para allá ok vamos a continuar con la hervida de verduras por lo general a mi no me gusta que hiervan mucho me gusta pues cada quien va a ser a su gusto en la parte a mi no me gustan las verduras tan hervidas porque soy un poquito, pues me gusta esa parte que se siente un poquito todavía crujiente entonces un poquito, en mi caso yo lo hiervo un poco entonces vamos a dejar que hiervan las verduras y nos vamos a ir con la siguiente parte en lo que hierven un poquito más las verduras yo voy a quebrar un poquito lo que viene siendo la sopita vamos a, con la manita lo vamos a quebrar un poquito ahorita van a ver la preparación ya que la quebré vamos a ir con la preparación con la mezcla principal ahí les va vamos a utilizar estos ingredientes lo que es la salsa mor, clamato y un limón a esta temperatura dejo que hiervan las verduras por lo general a esta temperatura yo voy a apagar lo que viene siendo la hervida de verduras aquí vamos a hacer la mezcla principal chicos vamos a utilizar clamato vamos a batirlo un poquito el clamato es muy importante batirlo porque en la parte de abajo se asienta un poquito al favor vamos a batirlo puede ser clamato al gusto ustedes en lo general yo utilizo esto de clamato ok esto de clamato vamos a ingresar el limón la salsa y salesita ahí está fue únicamente un limón vamos a agregar salsita al gusto que pique un poquito ahora vamos a agregar lo que viene siendo la sopita antes de la sopita voy a agregar un poquito de sal ok así yo soy muy salada vamos a mezclar un poquito esta mezcla perfecta que este es el que le va a dar el sabor ok vamos a ingresar lo que viene siendo el consomé con las verduras chicos el consomé con las verduras ok aquí ingresamos el consomé con las verduritas chicos y vamos a ingresar lo que viene siendo la sopita rame le vamos a volver a prender un poquitito más para que lleva un poquito más no más algo leve para que no quede tan hervida la sopa porque a veces se hacen muy aguadas y a mí en lo personal no me gusta tan aguadas las sopas ok entonces le vamos a revolver ahí con las verduritas que hierva un poquito y nomás sirve un poquito más y vamos a ingresar la sopita a la mezcla que hicimos ok solo es un poquitito que hierva a mí no me gusta tan hervida la sopa porque se hace muy aguadita entonces yo por lo general para mí es suficiente esto cada quien lo va a hacer a su gusto yo ya le voy a apagar aquí a la lumbrecita para que ya no hierva más y vamos a ingresar la sopa a la combinación que hicimos de clamato con limón y chile y sal ok vamos a ingresarlo ok aquí está la combinación vamos a ingresar todo esto miren nomás qué rico está vamos a probar a ver qué sabe miren nomás muy nutritiva puedes hacer la sopita vamos a probarla ok vamos a probar la sopita está miren nomás la verdurita así me gusta la sopita que no esté tan hervida porque a veces se pone muy aguada como les había mencionado y yo la disfruto un poquito más así el juguito está delicioso para esa crudita que tienes o ese entojito de con chilito y clamatito mi hijita te sabe riquísima mmm ay está deliciosa mmm mmm le puedes agregar más limón o chile dependiendo tu gusto ok quedó deliciosa muy recomendada la sopita y esta sopita es sopita de la chula de ruiz ok espero les haya gustado porque me la habían pedido mucho porque casi por lo general la preparo casi todas las noches mmm deliciosa recomendada eh nos vemos en la próxima bye 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 bye